Y ahora en el tema número 6, hablemos. La mirada futurista con las TIC. El uso de las TIC en la educación se ha convertido cada vez más en un elemento imprescindible en el entorno educativo. Este complemento, acompañado de herramientas tecnológicas, ha de generar en la sociedad una realidad y presencia cada vez mayor, de tal forma que su extensión a estudiantes, docentes e instituciones educativas generalizará la optimización de un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin duda, el análisis de distintas opiniones en el sector educación avalan la importancia y creciente perspectiva de la tecnología, lo que fomentaría un aprendizaje social y colaborativo con una vertiente capaz de generar una vinculación de una educación transformadora y adaptable a las sociedades actuales. Según Díaz Barriga, en la actualidad no se puede desvincular a la educación y negar su apoyo producto de las TIC. Y desde esta perspectiva, cuesta trabajo pensar en alguna innovación educativa que no esté ligada a los desarrollos tecnológicos. La publicación en el 2002, 2020 Visions, Transforming Education and Training Through Advanced Technologies, muestra los diferentes contextos en los cuales las instituciones educativas verán forjados el uso de las TIC en la educación. El conjunto de artículos plantea la factibilidad de esta tecnología, donde la valoración de aspectos como espacio físico, materiales, modelos de enseñanza, monitoreo, evaluación y capacitación docente son algunos de los planteamientos que la educación debería asumir para obtener una mirada más objetiva de la importancia de las TIC dentro de la educación. Tapia y León dicen que la inclusión de las TIC en la educación debe ir acompañada de una serie de lineamientos que definan un marco de referencia para la toma de decisiones respecto de las acciones que se deben realizar durante el proceso. Identificando así tres dimensiones. La primera, información vinculada al acceso, modelo y transformación del nuevo conocimiento e información de los entornos digitales. Segunda, comunicación, vinculado a la colaboración, trabajo en equipo y adaptabilidad tecnológica. Tercero, ética e impacto social, vinculado a las competencias necesarias para afrontar los desafíos éticos producto de la globalización y auge de las TIC. Cole menciona que a partir de los distintos recursos que se grafican en las instituciones educativas, materiales y personales, no es en las TIC, sino en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar el alcance de su impacto en la educación escolar, incluido su eventual impacto sobre la mejora de los resultados del aprendizaje.